Rapidísimo, mucho más rápido que antes. ¿Siempre votó en esta escuela? No sabría decirte, he cambiado mucho. ¿Qué le parece esta elección primaria que tal vez no fue lo que se esperaba, teniendo en cuenta que no hubo internas? Vos sabés que no estoy muy práctico en estas cosas, no, 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 no presto mucha atención. Tarea cumplida. ¿Dónde está Rampoldi? Se fue, se nos escapó. El candidato Rampoldi se fue, qué piola que... Tarea cumplida, vamos a ver qué pasa. ¿Qué opina de estas PASO que no sirvieron como internas? ¿Es una gran encuesta? No sirven. Creo que se están confundiendo. Dicen, hay que ver quién gana. ¿Quién gana si son internas? Esto es un problema interno nada más. O volvemos a las internas como tienen que ser, o eliminamos las PASO. Eso es lo que pienso yo al menos. ¿Cómo ve el país en general? De a poquito. Muy lento, muy lento. No puedo hacer política en este momento. Digo, bueno, estamos. Vamos a ver si crecemos algo alguna vez. Y hacemos un esfuerzo. ¿Qué sé yo? Más no puedo decir. Da la sensación que históricamente son vaivenes, ¿no? Económicamente, en cuestiones sociales. Desde que yo nací, fue una sinusoide. Vamos a ver si pasamos a una línea recta y ascendente. No sé, realmente. Ya a esta edad, a mí, lamentablemente, me da lo mismo. Está mal eso, pero... Es una forma de conformismo, digamos, teniendo en cuenta que es lo que se ve, ¿no? 36 años de democracia y no han variado mucho. Yo, pero con 68 años, nunca vi un... Sí, vi en dos oportunidades nada más. Pero se destruyeron hace años, ¿no? Y pensaba que, bueno, de repente, alguna vez iban a aparecer propuestas en serio. Pero no las veo, no las veo, no las veo. Veo siempre las mismas. Todos dicen, voy a aumentar esto, voy a hacer esto, pero no me hizo incómodo. Bueno, yo sí sé cómo. Comiendo.